Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si es tu primera vez visitando mi canal te doy la bienvenida y para los que no me conocen mi nombre es Mariela Isaura. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas oprimiendo este botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. En este video te traigo 6 tips que te van a ayudar a empacar tu maleta de viaje, que te van a ahorrar tiempo, espacio y dinero. En esta ocasión estamos viajando para Florida y vamos por 5 días así que la mayoría de la ropa que llevamos es ropa liviana pero normalmente nosotros siempre llevamos dos maletas. Así que esta vez decidimos viajar solamente con una maleta porque la vez pasada, creo que el viaje pasado fue hace como dos meses y perdimos el vuelo porque íbamos súper cargados íbamos con mi niña, íbamos con la perrita, fue una odisea. Para los que viajan con niños saben la odisea que es así que esta vez decidimos viajar súper más livianos y una maleta para los tres. Así que si quieres ver cómo lo hice comencemos con el video. Hacer una lista anticipadamente es muy importante ya que te va a ayudar a recordar lo que necesitas llevar para tu viaje. En este caso estamos viajando con mi hija así que hago dos listas diferentes para asegurarme de que no se me olvida absolutamente nada. La lista la puedes hacer en tu celular también si se te hace más fácil. A la hora de viajar y de maquillaje se trata, la verdad que soy muy práctica. Me llevo solamente lo necesario, lo que son unas sombras, la base, un iluminador, máscara de pestaña porque sé que eso me va a sacar de cualquier apuro y productos de higiene personal, trato que todo sea menos de tres onzas para evitar cualquier problema. En esta caja rosada llevo lo que es algodón, hisopos y protectores. Para guardar mi maquillaje estoy utilizando esta bolsa que es un poco esponjosa por dentro y sé que me va a proteger el maquillaje, pero la verdad no es necesario comprar bolsas especiales. Yo estoy utilizando esta bolsa transparente que la guardé de un estuche de sábana que compré. Aparte son muy prácticas y puedes ver el contenido y muy fácil de limpiar si algo se derrama. Yo las utilizo también para guardar lo que son cargadores y los zapatos. Y esta es la manera de como yo empaco mi ropa. Yo no doblo, no dobles tu ropa. En vez de doblar puedes ahorrarte muchísimo más espacio enrollándola. De esta forma estará más ordenada y la ropa se arruga menos. A mi hija le llevo doble ropa para cada día. Le llevo tres trajes de baño, cuatro vestidos y cuatro trajes completos que son short, camisas y sus calcetines. Y son los que están en esa línea. Y si las camisas son muy delgadas, las puedes enrollar juntas también. A la hora de empacar es muy buena opción utilizar separadores en cubos. Yo estoy utilizando estos que los compré en Ikea y son muy livianos y prácticos. Yo estos los utilizo para organizar la ropa en mi closet, pero en esta ocasión lo estoy utilizando para separar la ropa para cada persona. Y esto me ahorra de tiempo y espacio. Como pueden ver, llevamos una maleta grande ya que vamos de vacaciones por cinco días. Esas dos cajas grandes en la ropa de mi esposo y la mía y las cajas pequeñas en la ropa de mi hija. En el centro coloco lo que son los pañales desechables. Llevo wipes también. Y los cargadores me gusta guardarlo en esta bolsa de plástico, ya que si algo se derrama en la maleta, pues no pasa nada. Igualmente hago con los zapatos. Llevo un par de sandalias para mí, uno para mi hija y un par de zapatos para el agua. Y el maquillaje lo dejo en la parte de encima. Y si pueden ver al costado, metí la bolsa transparente donde guardé todas nuestras cosas de higiene personal. Y así es como queda, muy ordenado. Ya a este punto es opcional si le quieres poner una toalla o una almohada encima, por si tienes miedo de que algo se quiebre. Yo nada más le pongo el seguro y listo. Y este creo que es uno de los más importantes si no quieres pagar dinero extra. Es pesar tu maleta antes de salir de tu casa y asegurarte que el peso de la maleta sea el peso correcto y no tengas que pagar un dinero extra. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó el video, regálame ese like, compártelo con tu familia y amistades, suscríbete al canal si no lo has hecho y sígueme en mis redes sociales. En Instagram me vas a encontrar como Mariela-Isaula y en Facebook Mariela-Isaula y en Snapchat Mariela-Isaula. Pero te voy a dejar los enlaces de mis redes sociales aquí abajito para que te vayas directito y me sigas. Así que nos vemos la siguiente semana con un video más. Bye.